Buenas gente, ¿cómo están? Están muy bien Se estarán preguntando por qué Estoy maquillada así Y por qué estoy vestida así si afuera sufrió otra meta Les paso a explicar ¿Se acuerdan que yo en el último video Les dije que en mi colegio Estábamos ensayando, preparando unos números Que se yo, bueno, hoy presentamos el número Y a mi curso le tocaron Los 70, entonces Tengo que vestir a los 70, igual a la música a los 70 Y bueno, eso Estaba viendo el outfit, el make up Hay cosas que si voy a usar Hay cosas que no voy a usar Por ejemplo, no quiero pintarme los labios así como los tengo Porque yo no me siento cómoda usando los labios así Bueno, capaz que los ojos Si uno los dais así, bueno, capaz que no se ve Bueno, no se debe ver Pero me los pinté rosa No sé de dónde saqué Rosa, pero Tenía rosa, me sirve Bueno, más tarde Cuando Cuando yo esté por ir Les voy a mostrar Como que el outfit y todo Porque ya desarme todo Entonces no me lo voy a volver a poner Y bueno, y a la mañana No tuve clases Pero bueno, obviamente si tengo Inglés Entonces yo salvo mi inglés Y me voy Al colegio Para lo del número Lo bueno es que va Abby y Abru Que hace un montón Que no las veo Así que Y Bueno, qué decirles Estoy nerviosa Pero No sé, o sea Nerviosa porque bueno Obviamente uno siempre Está nervioso Por estas cosas Pero bueno Al menos si no sabemos Los bailes No salen bien No salen coordinados No salen bonitos Y bueno Así que Esperemos que sale hoy en la noche Yo lo que tengo que hacer ahora Acomodar mi cuarto Porque claro Estaba viendo que me ponía Y yo iba sacando cosas Y iba tirando en la cama Y mi cama está un lido Así que voy a acomodar eso Voy a regar las plantas Voy a hacer un par de cosas más Y bueno Capaz que Les voy a grabar algo Cuando estén en el instituto O cuando esté yendo O cuando directamente Yo ya esté con Ari A punto de Ir Al colegio Estoy Dele Poner Música Ay ya tengo que editar Un video para usted Diente Ya no Ay camis Un plaquillo No gracias Estoy intentando Gastar lo más que pueda La batería Si lo cargo Y voy con 100% A inglés Y después al colegio Porque me pasó que ayer Yo me confié Y estaba yendo a inglés Y ya se me estaba Acabando la batería Casi me muero Pero bueno Si duró Pero bueno Hoy me tiene que durar Mucho más tiempo Lo que me duró ayer Así que tengo que ir con el 100% Así que bueno Me voy a escuchar música Ok Bueno Ya empezamos Yo por primera vez En la historia Arreglándome Con tiempo Dentro de media hora Salimos más o menos Yo ya tengo Casi todo listo Así que procedo Ay ya me ensucio El pantalón Gente Así que ahora procedo A plancharme el pelo Entonces cuando salgo Del instituto No No sé si me tengo que pasar La planchita Va a ser solo para hacer Unos retoques Hace un montón Que no me plancho el pelo Entonces yo ya me olvidé Cómo era esto Así que bueno Deseenme suerte Espero no tardarme mucho Así que bueno Eso Bueno Ya Estoy Creo No sé Bueno Ahora ya en un rato Salgo a inglés Y Bueno Estoy nerviosa Ok Yo ya me estoy Por ir A inglés Así que bueno No me puedo poner en el armo No me puedo poner en el armo No me puedo poner en el armo Buena Ahí está Le roban el celular Le roban No Porfa Porfa No No Bueno Bueno Venga Que es para youtube Bueno Hoy es el cumple de Connie Así que bueno Estaba especial La compañera El guión es para youtube si es para youtube quien viene para estar en youtube no no dale cuarta 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 ¡Feliz, frutas! ¡Feliz, frutas! ¡Feliz, frutas! ¡Atención de chile! ¡Atención de chile! ¡Atención de chile! ¡Atención de chile! ¡Con los chiles! ¡Cuatro años de economía! ¡Gracias! 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 practicing Y me merece un segundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Lo que acaba de hacer? ¿Lo que acaba de hacer frío? ¡No! 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 ¡Ya pasamos! ¡Y salió de 10! ¡No, no! ¡No! ¡No! Felicia Guate para la pluma, arriba, arriba, arriba. ¡Tribundo, Silvia Pallas! ¡Y lo vamos, Silvia Pallas! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Feliz! ¡Hola, sí, Sofí! ¿Está ok? ¡Ah! Ok, salió todo de 10. Bueno, abro ya en su casa. Porque por si no se acuerdan, abro mi vecina, entonces la dejamos en su casa. ¡Ahí está, Sofí! ¡Decí hola! ¡Hola! ¡Hola! Otra vez. ¡Da! ¡Hola! ¡T對吧! ¡Hola! ¡Hola!